El paro sigue porque hemos sido informados de que el Estado no tiene nada para resolver, no alcanza las medidas que proponen, tampoco sirven las que proponemos nosotros, así que lamentablemente el paro sigue. ¿Qué propuestas acercaron ustedes? Bueno, hemos propuesto innumerables cantidades de propuestas, por valga la redundancia, donde estamos diciendo que hay que poner 100 millones de pesos de los salarios caídos que son, que responden al enero, febrero y marzo, que son los retroactivos, que importan más o menos, para que ustedes puedan sopesar de qué estamos hablando, 5.000 pesos por trabajador. El 23% impone 1.400 pesos más por trabajador. Más los salarios del mes, estamos hablando de para salir adelante de esta situación, están haciendo falta 100 millones de pesos. ¿Quiere algún pedido en relación al gasoil? Si esto es subsidio o no, llámenlo como quieran, hemos dicho que lo hagan en forma gradual y que todas las medidas estructurales que pretenden tomar, que van a traer las soluciones a futuro, no resuelven el problema inmediato. Entonces, estamos pidiendo, por favor, estamos pidiendo que se nos dé algún auxilio económico bajo cualquier figura que ustedes quieran llamarle. Si quieren que le denominemos subsidio, le denominamos subsidio. No tenemos vergüenza en decir que si hace falta poner subsidio, que lo hagan de la misma manera que lo han hecho con el transporte aéreo y con absolutamente todas las otras modalidades de transporte, excepto la larga de estado. Que lamentablemente no hay espacio para eso, que hay un mecanismo de desarme de la política de subsidio, pero parece ser que es solamente para nosotros. ¿Qué se le dice a la gente varada, Verdeguer? Bueno, decimos que yo ya les he informado que lamentablemente el paro continúa, lo que no quiere decir que vamos a instrumentar todos los mecanismos necesarios para tratar de resolver el problema cuanto antes, sobre todo por nuestros pasajeros, sobre todo por nuestros pasajeros, que son el objeto de nuestra explotación, que es a quien nosotros nos debemos, a los pasajeros transportados y a quien les pedimos disculpas desde nuestro lugar. Verdeguer, yo tengo que interpretar que se está haciendo un locau patronal de verdad, porque viene usted como empresario a decir que un paro continúa o hay una convivencia sindicato-empresa, si no. Le agradezco la pregunta. No, por favor. Le agradezco la pregunta. Quiero decirle que nada más lejos de la realidad. Nuestros conductores, la UTA, son los principales fiscales que nosotros tenemos arriba de los coches. Ellos saben la ocupación que tenemos y la situación por la que atravesamos. Quiero creer que lo que están haciendo es defender su fuente laboral, porque hoy la ven desestabilizada. Creo haberles dicho que lamentablemente, si el costo laboral tiene la incidencia que tiene, nosotros nos vamos a ver en la necesaria obligación de tener que prescindir por lo menos entre 5 y 6 mil trabajadores. Nosotros no vamos a abandonar jamás la mesa de negociaciones. Cuantas veces hemos sido convocados y cuantas veces necesiten convocarnos más, estaremos allí para tratar de resolver la situación de fondo. ¡Gracias!